y la verdad son muy buenas oye en qué en qué es de grado dan este esas clases porque yo la neta nunca las tuve en la prepa ni en la secundaria órale si está en ritmo sí que está en ritmo la neta está pero muy bien el ambiente la verdad es que no sé quién va a llegar pero todos le pusieron muchas ganas mucho esfuerzo y la verdad estamos listo ese de oaxaca quiero irlo a ver bueno pues miren la verdad este como usted puede ver en este momento hay un montón de gente mucha galabría toda la familia este se vinieron aquí a apoyar a sus este a sus este hijos a sus sobrinos y la neta es de que pues no sé está muy dividido no sé por quién usted piense que gane pero para mí una quinceañera mónica una quinceañera de que lado la verdad la neta es que qué bonito qué padre y yo espero que este quien haya ganado nos mande fotitos para poderlos platicar con ellos más adelante así que bueno oye esos son los premios mónica bueno pues vamos a ver qué podemos recopilar vámonos a la tertulia ya bueno pues vamos a ver qué podemos ver qué podemos ver com Gracias por ver el video 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 Ok, si los vimos hace ratito que estaban ahí dándole Muchos bien, se ven muy guapas y esperemos que sí ganen Muchísimas gracias, que se diviertan Gracias, bye ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna Hola, hola Ahora sí ya te podemos preguntar ¿Cuál es tu nombre completo? Rubio Rodríguez Carla Giselle Oye, ¿ya participaste o apenas van a entrar a participar? Yo no entro en esa categoría Ah, ¿no? Ok, pero bueno, la verdad ya eres toda una ganadora Te ves muy guapa, te ves muy bien Y no sé si quieras dejar tus redes sociales Para que ahí sepan quién lo produjo ¿Quién produjo lo que es el vestido? No, no, no No, perfecto, muy bien Pues este ¿Vas para dónde? ¿Para pasarela? No, voy a ir a hablar con un maestro Ok, perfecto Bueno, pues que te saquen un montón de fotos Y te ves muy guapa Muchas gracias Bye Están muy guapos No sé quién fue el del outfit Pero me pueden vestir a mí también Sí, claro que sí Perfecto Oye, van a hacer Que si son reales Y que si son como las de Carelo Ríos Ah, sí, son reales Miren, hasta rebotan ¿Ah, sí? Espérate No, sí, la verdad Son muy buenas Oye, ¿ya participaron o no? ¿Van a participar apenas? No, vamos a participar apenas En el Chantolo de Quinto Ok, correcto Este, ¿cuál es su altar? ¿Dónde está su altar? Es el altar azteca Ah, está Perfecto La verdad es que sí Una vueltecita nada más ahí para el club de fan No, no, no Una vueltecita Ya con el técnico, por favor No, una vueltecita para ir por el pano Gracias Gracias, estamos Ay, adiós Quinto Oye, tu outfit está perfecto ¿Quién te ayudó a elaborarlo? Todo, mi mamá ¿Tu mamá? Sí Ok, correcto ¿Cuántas horas le dedicó a lo que es este outfit? Un mes ¿Un mes? Un mes ¿Y todo por un punto? Dos Dos puntos Perfecto, muy bien Pues este, esperemos que sí ganen Este es el de ustedes, ¿verdad? Sí, claro Muy bien, voten Oye, yo estoy en mucho ambiente ¿Cuál es tu nombre? Uri Alejandro Muy bien, pues échale muchas ganas y gracias por mantener estas tradiciones Gracias Bye Bueno, la neta no me puedo quedar todo el rato porque tenemos otro compromiso Pero, pues este es un ambiente muy padre La neta, los jóvenes están rescatando lo que son nuestras tradiciones Y hay que darles un aplauso por eso porque realmente esto es algo muy divertido, muy padre Y ya estoy esperando las chantoladas porque la verdad, sí, sí que se requiere tener mucho valor Mucho entusiasmo y, este, pues tener abrazadas nuestras tradiciones Así que, pues bueno, Mónica, nada más porque nos tenemos que ir Si no, aquí nos quedamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, amigas, el día de hoy estoy aquí con el profesor Limón Carlos Limón Carlos Limón, mucho gusto, saludos a todos Oiga, ¿ya lo vinieron a evaluar o todavía no? Ya vino, vino el presidente, vino a evaluar al altar ganador Ok, perfecto Porque nosotros vamos a ganar Bueno, yo espero las fotos, hay que nos las comporten Para que al ratito lo publiquemos en la página de Tamalipas Claro que sí, ahí te das una vuelta para recibir Recibirnos a todos con el premio y todo eso Oye, ah, bueno, yo también quiero partir del premio ¿De cuánto es el premio? No sé, pero es una lana ¿Es una lana? Cuando te invitamos a comer Sale, ya está, perfecto ¿Hay una escuela o dónde? Ah, no, ahí nos vamos al baldomero Perfecto, ya está No está pagada la propaganda, ¿eh? Claro, oye, la verdad es que hay unas niñas y unos chicos muy bien con su outfit ¿Cómo te llamas? Sara Sara, ¿cómo te llamas? Abby Oye, este, ¿cuánto tiempo le dedicaron a lo que es el maquillaje? Porque se ve perfecto, Mónica Como dos o tres horas Dos, tres horas ¿Y también tú dos, tres horas? Dos, tres horas, Ana Perfecto, ¿son varias categorías o nada más es una categoría? Son categorías de Catrina, Baile de Chantolo y Altares Ok Ellos vienen representando a Tempoal De hecho, pueden ver el outfit Viene directamente de Tempoal Lo mandamos a coser allá Perfecto, muy bien Este, pues esperemos ¿Ya participaron o no van a participar apenas? Ya, ellos son parte del altar Ok Haz de cuenta que el altar se evalúa tanto con la reseña Ok Como con la participación de ellos Como el outfit, ¿no? Que vienen trayendo, típico de la ciudad que venimos representando Ok En este caso, Tempoal Perfecto Ahí tienen el outfit blanco, el pañuelito, todo bien lindo La niña, o sea, los collares, el mandil, todo directamente de Tempoal ¿Ganen o no ganen? ¿Se van a llevar un puntito extra? Claro que sí, ya tienen 10 Perfecto Bueno, pues ahí están ya comprometidos De hecho De que esta materia la van a pasar Así que, pues muchas gracias por compartirnos un poquito este tiempo Y pues, como usted acaba de mencionar Este, pues sí Que sea para ellos el llevarse este premio Claro que sí Para que nos inviten a comer y la gasolina Y como quiera la participación Digo, el estar aquí es su último año Es su último chantolo Y una de las cosas, aparte de que les dije que vamos a ganar Es de que se iban a divertir Es su último chantolo Una bonita experiencia para toda la vida Es trabajar en equipo Exacto Este, ser creativos Realmente son muchas cosas que uno gana con esto Así que, ganan de una vez Exacto Bueno, pues muchas gracias De hecho, un gusto Muchas gracias Tenemos ahí que caminar Pero Hasta luego Denle like, compartir Hasta luego, bye Bye